Informar que durante las últimas semanas lastimosamente se ha vivido una serie de hechos vandálicos en la ciudad del Alto que son de conocimiento de la ciudadanía. Tenemos varios proyectos que se han llevado adelante. Hay un proyecto de donación de 270 cámaras que ya estaban trabajando desde el centro de monitoreo ubicado en la EPI de satélite. De estas 270 cámaras, 79 se encuentran en observación justamente por lo sucedido durante estos días. Al igual que la cámara que ustedes pueden ver en este momento, estas cámaras, varias de ellas van a tener que ser retiradas justamente para una valoración técnica y en otros casos ya para dar de baja. Será obviamente el centro de monitoreo y la Dirección Nacional de Telemática quienes pasen este dato también a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que realice la investigación de quienes habrían generado el daño a estas cámaras porque consideramos que no es justo que el municipio, la ciudadanía tenga que pagar por el destrozo que han generado estos delincuentes.